Desde su separación, Jennifer López y Marc Anthony han mantenido una buena relación, dejando claro que los ex sí pueden ser amigos. Sin embargo, recientemente se revelaron una serie de razones en las que, de acuerdo con un medio internacional, el salsero nunca quiso que J.Lo volviera a relacionarse con Ben Affleck. De acuerdo a varios medios internacionales, Marc Anthony estaría en desacuerdo con la nueva relación entre Jennifer López y Ben Affleck. Esto se debe a ciertas razones que tienen que ver con los problemas que habría tenido en el pasado la pareja, afectando así a los hijos de J.Lo y Affleck. Este es uno de los factores por los que el salsero nunca quiso que la cantante volviera con el ex de Jennifer Garner. Otra de las razones que influyen en estos pensamientos de Marc Anthony es que han llegado a sus oídos las declaraciones de las constantes peleas entre Jennifer López y Ben Affleck, sin mencionar el mal humor que ha estado presentando el actor, así como sus reacciones fuera de control. Han sido estas las razones por las que la pareja de Nadia Ferreira nunca quiso que J.Lo volviera con el actor de Pearl Harbor. Han sido estas constantes peleas y desacuerdos las principales razones por las que Marc Anthony nunca quiso que Jennifer López volviera con Ben Affleck, pues esto afecta de manera directa a los hijos en común que tiene la cantante y el puertorriqueño M.A. Max. Además de que también afecta a los hijos que Ben tuvo con Garner, pues ahora la adolescente se debe acoplar a su nueva dinámica de una familia moderna. ¿Qué te parece? Gracias por ver el video.